El jantavirus es una enfermedad que la transmiten los roedores silvestres. De todos los roedores silvestres hay uno que es el coli largo, que es el que en más proporción está enfermo en la naturaleza. No siempre están con esta enfermedad. Solamente de 100 coli largos que hay en el medio ambiente, hay 3, 4, 5 que están enfermos. En el historial que tiene esta zona respecto al jantavirus, después del 95-96, que fue cuando salió el brote, los casos que hemos tenido en la zona son todos casos autóctonos. O sea, no son casos de turistas que hayan venido y hayan hecho una actividad que se hayan enfermado, sino toda gente, pobladores locales o pobladores que hace muchos años que viven en la zona y han hecho actividades de riesgo en el lugar. Una cabaña, un galpón, una casa, uno se fue por un montón de tiempo, se metieron los ratones, colonizaron y cuando uno llega ve que hay restos de materia fecal, de ratones o puede haber un nido o alimentos comidos. Bueno, máxima precaución en esos casos, abrir bien las ventanas para ventilar, dejar que se ventile una hora, media hora, y luego ingresar y ahí sí, rociar con agua con lavandina las zonas donde uno pueda ver que han estado los ratones. Hay que tener en cuenta que, y después limpiar, una vez que actúa la lavandina, hay que tener en cuenta que el mayor riesgo, y la gente siempre se termina enfermando por barrer en seco en lugares donde hubo ratones y ese polvillo que se levanta, uno lo aspira y esta es la forma más fácil de contagio. Uno se puede proteger con un barbijo, también con antiparras, pero fundamental, ventilar el tiempo correcto y después rociar con agua con lavandina. De esa forma ya no se levantan, no se aerolizan los virus y no nos vamos a enfermar. El virus se muere al estar en contacto con el sol, hay un mito con respecto a estos mitos, ¿es verdad? Resiste y necesita un hospedador, o sea un ser vivo, para estar vivo y multiplicarse. Una vez que sale al medio ambiente, ¿qué cómo sale? El ratón está enfermo, hay que aclarar un poco esto también, el ratón puede tener jantavirus sin estar enfermo, son ratones que los vamos a ver corriendo, saltando, haciendo subida, no los afecta. Pero puede estar dispersando a través de materia fecal, a través de saliva o a través de orina, virus, restos de virus. Y estos virus cuando están secos es muy fácil que se levanten, y ahí es el problema de enfermarnos, pero si están en el medio ambiente, la desecación y los mismos rayos ultravioletas en que en muy pocos minutos se muera, o sea que al aire libre siempre vamos a tener la seguridad de que estamos mucho más cuidados. Importante, entonces, durante este invierno, desmalesar y realizar todas estas medidas de las que venimos hablando. Sí, hacerlo en esta época que es donde hay más humedad ambiental, eso hace que el mismo polvo ese que nosotros hablamos no se vaya a levantar porque está todo asentado. Segundo, que la cantidad de ratones ya es menor porque hay mucho frío que ha matado ratones, hay otros que se han dispersado. Bueno, es la época para hacer ese tipo de cuidados. Gracias por ver el video.